Y precisamente la fiesta por el Bicentenario no podría estar separada de nuestra deliciosa gastronomía. Vamos a ver cómo riniendo homenaje a los 200 años de independencia el ritmo de música cajamarquina. Además y con sus mejores platillos ahora que Cajamarca se ha puesto de moda. Adolfo Bolívar nos trae un despacho con los detalles. Adelante. Música y baile de Cajamarca del Perú Profundo para el Mundo en Fiestas Patrias. Sigue la celebración, sigue el baile. Estamos en el Distrito de Los Olivos con este elenco de baile de este restaurante turístico y su entusiasta representante, cantante, representante de la gastronomía peruana. A ver si me permiten ingresar. Felices fiestas patria, señores. Estamos con los Hernando Vargas. Los Hernando Vargas, buenos días. Señor Bolívar, muy buenos días. Una alegría tenerlos acá desde la Matarina de los Olivos, comiendo su comida de mi tierra, Cajamarca. Y sobre todo con las danzas de este departamento tan lindo como es Cajamarca, mi tía. Cuéntale un poco su indumentaria. Bueno, ya conocemos el sombrero que obviamente está de moda, el sombrero cajamarquino. Cuéntale un poco su indumentaria y de qué parte de Cajamarca es este elenco de baile que estamos viendo. Mira, bueno, el elenco representa a la Asociación Cultural Matices Peruanos que trabaja con nuestra asociación La Matarina, ofreciendo todas las danzas de las tres regiones del Perú. Cuidado con el machete. Cuidado con el machete. Cuidado con el machete, mi hermano. Así se llama la danza. Que se cultiva en mi linda tierra Santa Cruz, que pertenece a Cajamarca. Está al lado distrito de Chota. Ah, chicos, va con el machete, no me lo pasen tan cerca. Así es, Bolívar. Bueno, vamos a parar un ratito la danza, chicos, a ver un instante. Ah, con todo y cuy, con todo y cuy. No solamente el cuy en la mesa, sino también el cuy nos acompaña. A ver, don Hernando, no sé si le pueden bajar la música, por favor. ¿Qué tenemos en esta mesa hoy día representando Cajamarca? ¿Cuál es la comida realmente típica representativa de Cajamarca? Clásico, clásico, señor Bolívar, es el famoso cuy con papas, que es uno de los platos exquisitos y uno de los platos que, bueno, representan... ¿Es chacado? Es el cuy frito con su arroz de trigo o arroz serrano y su papa ahogada o su papita... Aquí ya lo reconozco, sopa verde, la sopa verde. Ese es el caldo verde, muy tradicional, hecho justamente con el paico, con la muña y con su papita nativa de Cajamarca. ¿Por acá qué sopas tenemos? Acá tenemos la sopa de chochoca, hermano, dicen sopa de chochoca. Sopa de chochoca. Yo me acuerdo de niños decían, te sacan la chochoca. Por acá tenemos chicharrones. Bueno, clásico, los chicharrones con su mote pelado y su camotito, al estilo de nuestra tierra Cajamarca. ¿Y por acá ha venido ahora el que ya es presidente Castillo? ¿Ha venido al local? Mira, mi hermano, te soy sincero que en la primera vuelta vino por acá, llegó con 150 ronderos. Yo lo recibí... ¿Con 150? 150 ronderos. ¿Vinieron a almorzar? ¿Vinieron a cenar? Vinieron a cenar a comer cuy justamente convocado por una profesora, su colega, que dijo, acá en la Matarina, termina esta gira de Pedrito Castillo. Ya saben, comida cajamarquina para el mundo. Agradecerle por la oportunidad, porque esta muestra de la comida cajamarquina nos permite reactivarnos. Es la primera, segunda fecha que estamos abriendo recién, hermano, así que... La pandemia ha golpeado mucho a los restaurantes, la pandemia ha golpeado mucho a los empresarios. Han estado sin trabajo, han estado flaquitos, ahora están queriendo... Nos despedimos con esa alegría. Adelante compañeros, adelante estudio. ¡Qué maravilla!